Gracias por venir. 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 Gracias. 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 Dando la primera. Pues decir. Cuáles son las situaciones subvencionables. Pues el importe de la subvención. Que es un poco lo que más interesa. La documentación. Los criterios para valorar esto. Que tal vez es interesante cómo llegar a esos puntos. Y en los últimos cambios que hemos hecho. La documentación específica para modificar las inversiones. Las obligaciones de después. Las beneficiarias. Y pasamos a verlas cada una de ellas. Bueno. ¿Cuáles son las situaciones objeto de las subvenciones? Pues tal y como dice la directiva. Pues todos los equipos. Pasamos. Instalaciones. Todo lo que hagamos. De reforma. Detendidos. Obra civil. Y el proyecto inicial de obra. Esto del proyecto inicial de obra. Es interesante. Porque cuando se encarga esto. Pues siempre. Se contacta con algún técnico. Más o menos de confianza. O que ella aparece por aquí. Y diga. Yo puedo hacer este tal. Bueno. Siempre se acota un poco. Cuánto tiene esa armadura de esto. En torno a un 10 por ciento máximo. ¿Vale? 10 por ciento. Entonces todo esto es subvencionable. Cuando se hace la auditoría. Si el 10 por ciento. Es la parte del proyecto inicial de obra. Pues también. Y si no hay proyecto inicial de obra. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Si. Bueno. Si es proyecto. Basta. Si no hace falta dirección de obra. Tampoco. No hay problema. Lo que es la parte de estudio técnico. Eso será. Vale. Vale. No. Esa persona presenta la memoria de actuación. Esa persona presenta la memoria de actuación. Pero. Pero si además. En la relación de la memoria. Al margen de que se consiga la subvención o no. Esa persona ha facturado. Dice. Esto. Mis honorarios son tantos. Y está facturado. Entra en el posible margen de la subvención. Si ya. Digamos. A esa persona. Se le paga. Por otras vías. Y. Hace un trabajo que es bueno. Pues ya no sería. Digamos. Digamos. Dos veces. Pagable. Si esa parte. No la es aparte. O lo que sea. Pues. Pero esa persona. Tendrá que estar colegiada. En principio. Tendrá que estar colegiada. Eso. Quiero decir. No estoy diciendo. Que se nos. Digo yo. Vale nada. Porque no nos ha costado nada. La pregunta es. Si a ti te han hecho un proyecto. Que no te ha costado nada. Lo puedes presentar. Y vale. Si. Como. Como actuación. Si. Como actuación. Otra cosa. Es que. Depende de la entidad del proyecto. Necesita que. Este visado. Que no este visado. Depende de como sea la actuación. De acuerdo. Algunos hay que visados. Los hay que visados. Vale. Continuamos. Bueno. Entonces. Aquí. Que se ha puesto. La autoría. La autoría. Esa. Previa. Lógicamente. Para un lado exterior. Que esté hecha. Como muy. Lejana. El 1N. Todo lo que sea. El 1N. Hacia aquí. Todas son autorías. Que valen. Y se debe hacer. Con la metodología. De él. Y la. En la que estamos trabajando. En cuanto a todos. En cuanto a todos. Perdón. El importe de esas auditorías. Es bastante elevado. No. La auditoría. Que entra también. Dentro de lo que es el. Los trabajos técnicos. La auditoría. Eso lo seleccionamos. Si se selecciona. Si se selecciona. Si. Al final. Lo que. Se dice. Planteó una inversión. De 50.000 euros. De los cuales. La auditoría. El proyecto de gestión de obra. Y todo esto. Pues cuesta. Un 10 por ciento. Somos subvencionados. Que se ha facturado. Y no intercede. Por ejemplo. Que nuestro alumbrado. Este ejecutado. Hace menos de 10 años. Porque cuando. Hace. Dos años. Que creo que quisimos concurrir. El. El ingeniero. Que nos lo llevaba. Si. Nos dijo que teníamos. Porque escasísimas. Posibilidades. De que nos digan. Subvención. Entonces. Teníamos que pagar la auditoría. Teníamos que ejecutar. Y luego. Probablemente. No. No sé si hay que subvencion. Porque no. No eran las luminarias. Ni antiguas. Ya. Hay que darse cuenta. De que la. La tecnología. En el tema de iluminación. Esta. Constante. Y. Nos parece. Como que. 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 Es que. Tenemos que poner una. Una línea. Desde donde. Cuando aceptamos. Una propuesta de actuación. Entonces la propuesta de actuación. Está basada. En. Un estudio. Que dice. Aquí. Es rentable invertir. porque va a haber tal ahorro energético va a haber mejor la eficiencia energética entonces si no tenemos ese estudio, sin él no podemos dar resolución o sea, tú lo tienes que jugar y lo van a poner al criterio si, es uno de los criterios que nosotros sacamos luego en el anexo de la resolución tenemos lo que se llama un criterio de valoración que es la evaluación del ratio energético respecto a la inversión entonces, el estudio lo que va a proponer va a ser un ahorro en kilovatios hora y además para hacer ese ahorro va a proponer una inversión entonces, dividimos entre el ahorro y la inversión en un número ese número vale 90 puntos sobre 100 en la concurrencia competitiva de todos los pueblos igual a todos, en función del ahorro y la inversión igual el número de habitantes entonces, eso es, digamos, el parámetro del porcentaje por lo tanto, hace falta un estudio de vida ¿Cuántos porcentajes? ¿La auditoría tiene que ser posterior al año del 2015? entonces, comentas que se puede meter como gasto antes has dicho también que los gastos solo los de este año ¿no? esto es, si la auditoría es anterior, es del 2017 no importa, no importa esto lo podéis decir la auditoría consta, se entrega la auditoría esa auditoría nos vale si es posterior al 1 de enero los gastos serán solo los de inversión es decir, esa auditoría estará pagada no creo que sea hecha 1 de enero de 2015 pero no entra dentro de la subvención no, no, tiene que entrar dentro de la subvención o sea, la actuación de este año si este año se pide una actuación la cual requiere inclusive una auditoría pues podemos entrar con todo o sea, que lo que tiene en un pase del 10% y esté hecha este año son atanciones en este año bueno, además de esto pues hay que cumplir todos los requisitos de la normativa, de la baja tensión de la energía energética al lado exterior es decir, estén vidas derivadas por ejemplo, a la parte interior, etc bueno en cuanto al caso pues el periodo de la temperatura nos espera el 10% de toda la depresión el importe es lo interesante el 60% ahora mismo estamos en un 65% creo decimos 65% y en este caso la cuantía pues queda de alrededor de 40.000 a 30.000 bueno, esto ha sido digamos una petición de muchas entidades locales al nivel de Navarra y bueno como tenemos ese parámetro de ahorro energético respecto a la inversión pues lo que queremos es llegar a más nos han quedado muchas poblaciones no por llegar y como en algunas de ellas lamentablemente igual a la hora de la justificación y de hacer la ejecución entre otros no se ha llegado y veremos pues decimos bueno vamos a dar un poquito menos dinero en teoría un poco menos dinero pero como siempre le dará más pueblos y por eso se han cambiado estos parámetros entiendo que la cuantía es 30.000 euros de inversión no, que no de subvención de subvención claro eso es un 60% en el caso de Ida pues tenemos alrededor de unos 50.000 euros 50.000 euros sí con IVA incluido con estos son sin IVA si nos vamos ya hasta el 60.000 venga vamos copia de auditoría en cuanto a la documentación pues la auditoría pues la factura y pago de la misma planificación de acciones bueno aquí un momento el segundo rector es otra de las novedades está es interesante que lo comenté hasta ahora ya veis que se ha planteado esta convocatoria pues como un desarrollo una aplicación de lo que es el plan energético de Navarra que el plan se aprobó definitivamente por los años de participación al principio y de este año el plan es un tocho como este es este este es el borrador que utilizamos para dar todos los días está colgada en la web del gobierno de Navarra y ahí se pueden sacar pues todas las medidas los programas que hicieron y pico programas que se van a desarrollar entre ellos lógicamente está este entonces que se quiere hacer a través del plan y de esta convocatoria lo que se quiere hacer es que las entidades locales también adopten en sí su pequeño plan para ello vamos a hacer una pequeña plantilla pues es un documento de 8 o 10 páginas lo que sea en la cual lo pasaremos durante esta convocatoria oficial para que las entidades locales rellenen lo que quieren programar y encima vamos a marcar las tres leyes importantes que son pues las tres de las medidas la eficiencia energética las renovables y la movilidad puede que haya un entero par que diga oye pues yo no quiero hacer nada en esta línea o en esta otra bueno por lo menos tendría que justificar o decir pues dados mis recursos pues me robamos no tengo nada no puedo decidir no hacer nada pero planifico a tres años 18, 19 y 20 lo que voy a hacer entonces es tras pasar la planificación de toda Navarra tras pasarla a las entidades locales cada una con sus características no va a asegurar el esfuerzo y hace incluso el invito a que cuando se va a utilizar cuando se va a utilizar ese apoyo para hacer la auditoría energética que se utilicen los mismos técnicos para decir oye mira también se podía hacer eso no obstante también os tengo que decir que hemos diseñado un plan de formación que también estamos tramitando ahora que va a empezar ya pues en una o dos semanas a través de los colegios profesionales de arquitectos de ingenieros técnicos industriales y demás en los cuales hemos dado o sea ofertamos cursos de formación para elaboraciones de planes energéticos para entidades locales y también para agentes energéticos que son los que a pie de campo los que en el local de un tratamiento pues va a implantar esas medidas ¿vale? entonces hay formación que ya está preparada para ello si no hay grandes modelos podéis buscar si queréis Rumi Mirilla en Cataluña el pueblo que tiene esto de salida tiene pues todo a huevo para tomar ejemplos y bueno pues eso lo vamos a hacer hacer que los pueblos ya se toquen un poquito más en serio y digamos pues ya planifique el gobierno no quiere decir que no sea igual que se ve pero es una ayuda más a ese vuelve voy a hacer el esfuerzo ahora porque va a tener tres años más más en fin entonces esto la planificación se va a tener para cualquiera las medidas ¿vale? y tiene que recoger los tres bueno también con la adaptación pues un poquito lo que usamos con las auditorías pues las alternativas se plantean para alumbrado exterior o interior para el alumbrado interior no hace falta auditoría en sí o sea no hace falta que sea digamos la auditoría de mirada sino que puede ser un estudio digamos de libre formato ¿vale? porque no hay metodología establecida el supuesto de las adaptaciones y la clasificación traída de lo que decíamos el ahorro en kilovatios de electricidad hasta el año ¿vale? solo le dimos la diversión y se quedamos cerrada las últimas facturas aquí se pide esta última factura se pide dos veces no es la misma no es la misma pero es en todo caso la última y la primera factura la última factura esta se pide para ver la situación previa al cambio de contrato que tiene que traer el cambio de alumbrado por ejemplo exterior es así por un normal pues puede pasar de una potencia contratada a 20 kilovatios hora lo cual ya sabéis que el término fijo pues no va mucho es mucho dinero aparte del consumo que tengamos va a pasar de esa factura a una factura después de la actuación en la cual va a tener una potencia contratada pues igual de 4 kilovatios reducción pues en torno a un 20-25% y eso tiene que ver entonces con dos que queremos hacer con eso bueno vale otra manera de poder asegurarnos que se va a hacer bien y que se cierre el círculo y por parte de la entidad local es que has hecho la actuación pero no te olvides que tienes que recuperar la inversión que haces ¿cómo la recuperas? pues cambiando tu contrato entonces bajar la potencia automáticamente baja tu factura y con eso tienes que empezar o continuar pagando la inversión que has hecho ¿de acuerdo? eso lógicamente el estudio la autoría que van a hacer lo que van a poner pero lo que importa es que cuando esto queda en manos de la administración local muchas veces pues los técnicos ya se han ido han ejecutado esto y queda este trámite que se hace con cualquiera de las empresas comercializadoras que cuesta entonces se queda la persona en efectiva sola y dice bueno esto no tiene formación ni motivación ni nada y hay que tenerlo y nosotros lo pedimos para asegurarnos que la entidad pueda pagarlo y que esté ejecutando en el último caso damos hasta tres meses para que se haga eso bueno en el caso de que se haga el contrato con el TICIACERME pues lo mismo ya sabéis que ahora cada vez hay más herramientas para asegurar que el TICIACER vuelve y si se pone que el TICIACER lo hagamos pues también se preñe y luego pues en el caso que se haya producido que se tiene un compromiso de igualdad pues también la documentación que lo certifique bueno aquí tenéis la relación pues lo que os decía el 90% al ratio energético económico que era dividir el ahorro entre la inversión entonces ahí se hace una escala y compiten todas las entidades locales y entonces pues de los 100 puntos 90 se fue valido esto sería el análisis solo sobre ese cálculo y en el caso que tengan ese tema de electricidad verde pues directamente se les da los 10 puntos es decir si un ayuntamiento quiere levantarse ya antes de que se haga la convocatoria y lo de la ley mira ¿quién ha cambiado? es muy sencilla lo se hace por internet este es mi contrato en media hora hay subconvercializadoras y yo lo guardo los nombres lógicamente electricidad verde una fotocopia de tu contrato la habilitación y una semana o dos semanas se lo ha hecho ¿vale? bien seguimos la fecha de cierre la fecha de cierre la fecha de cierre de la fecha de la comodataria suministrando la documentación con la copia de certificado de la estación de la fecha de cierre los certificados según el reglamento de eficiencia energética laboral exterior todo lo que los listadores los cogen ¿vale? los OCAS eso es que cuando una vez que se contrata pues nos vamos a dar un listado de todos los documentos que como día local debería ir a la fecha de cierre entonces va a haber dos estadios un estadio va a ser el estadio puesto del día local que tendréis una serie de cuentos que vais a exigir a la judicataria y otra la judicataria que eso más que no sea la serie de cuentos igual pueden ser más diferentes pero vosotros sabéis esta es mi lista y me tenéis que entregar esto porque si no lo podemos utilizar y me lo recibo dinero ¿vale? bueno es decir ya es lo que decíamos este plazo de tres meses para la copia del contrato de la instalación o sea una instalación no produce la potencia se va a comercializar y se dice cámbian el contrato y entonces damos tres meses para que se haga esto bueno en dos años siguientes después pues un informe de moría comparando antes y después de la reforma es decir bueno pues vamos a ir cogiendo las facturas vamos bien y que antes consumimos esto ahora consumimos esto entonces es lo que se pide seguimiento aquí aprovecho para hacer por otro llamamiento mirad dentro del plan energético tenemos un plan una forma específica que se llama ISEGUANA se llama Inventario del Centro de Consumo Energético del Gobierno Navarra en principio estaba pensado para la estación central tenemos 500 edificios y un gasto al día de unos 150 millones de euros en energía es bastante dinero ¿no? en Navarra se gastan unos 4 millones de euros de energía al día es mucho dinero pero también se gasta a las entidades locales entonces lo que tenemos previsto en el plan y para eso hace falta nuestra conformidad lógicamente es que empezar por uno de los víctores energéticos o sea de electricidad después pasar a de los de petróleo a gas etcétera para conseguir los datos de las entidades locales y toda esa labor de sesión permanente y de comparativa de unos con otros y de posibles mejoras pues hacerlos desde la sección es lo que queremos hacer entonces bueno pues en cuanto tengamos ya los recursos disponibles pues puede que nos pongamos en contacto con vosotros para que accedáis a darnos permiso a que podamos ver no a cambiar vuestros contratos sino a ver a ver simplemente ver ¿para qué? pues voy a decir usted el contrato demasiado tú no sé qué vuelve a tratar a todos no es la idea sacarnos con el salaje y decir que mal porque en muchos casos no hay tiempo de disponibilidad para esto sino simplemente pues llevar una visión en conjunto y también siempre que se pueda hacer sabéis vosotros sois parte de la Federación Navarra de municipios y consejos ¿no? pues también hay posibilidad de negociar en un PAC como federación algunas de un turista energético entonces cuando tengamos la foto pues se podrá negociar de manera mejor ¿vale? entonces que no se extrañe que nos pongamos en contacto con vosotros por esto ¿vale? ¿seguimos? espero que ya pasamos la primera dos eso es bueno entonces ya hemos hecho la primera dos la primera dos todo lo del alumnado exterior y que la segunda pues las renovables entonces aquí vamos a hablar de instalaciones que son objeto de subvención que es la que vamos a subvencionar el importe de la misma cómo se valoran las solicitudes o que parece realmente más complejo ahora la documentación para solicitar la justificativa y las declaraciones específicas de beneficiar después de que se haya hecho una inversión pasamos a las primeras bueno tal y como dice la directiva europea pues todas son todas las energías tecnologías que son procedentes de probadores son las que dicen aquí tanto para uso térmico como para uso de generación de electricidad y las que vemos más típicas son solares térmica y fotovoltaica eólica también geotérmica algo de hidráulica y biomasa etcétera podría haber algunas más de pitohadas etcétera pero son muy específicas podría entrar en ese caso pues se analiza bien así aquí se hace tres grupos una de instalaciones aisladas o sea que no tiene conexión a la red para vertido etcétera sino que son aisladas otras de autoconsumo según el Real Decreto 900 y otras de autoconsumo compartido esto es una novedad vale bueno para explicar un poquito esto de autoconsumo compartido podemos partir de decir que es como un autoconsumo en cuanto a tecnologías a manera de funcionar solo que en vez de ser digamos un punto de consumo una UPS pues se pueden agrupar se pueden agrupar estamos trabajando en ella varias de tal manera que tiene una sola instalación de generación por ejemplo una fotovoltaica pues subirá varios puntos dentro de lo que serían los consumos municipales que podría empujar de esa energía de acuerdo es algo compartido ahora pues muchas veces el Real Decreto tiene pues los cuales varias COPs una aquí otra aquí otra aquí puede ser este ayuntamiento no sé imagino que tiene más dependencias que estas en la cual se podría unificar todas y a todas abastecerlas de esa misma planta de acuerdo entonces se comparte con un solo generador a varios consumidores que en realidad son del mismo titular vale entonces para que penséis es algo que ya se está desarrollando ahora y que bueno pues desde nuestro departamento estamos haciendo ya trabajos para digamos para afianzar un poco más esto definirlo con mayor categoría y también pues para establecer el registro propio de Navarra bueno ¿qué requisitos se piden para este tipo de instalaciones? pues así como un panel de un matiz si son instalaciones que generan un online en todo momento pues ponemos uno de tipo instantáneo de producción diaria en la cual se tiene que recoger cuánto energía producimos instantáneamente cuánto hacemos de manera acumulada la energía útil diaria porque alguna cosa es la que puedes utilizar cuando tienes una fuente de energía pero luego con la transmisión etcétera la útil no es la misma la útil el consumo diario de la instalación de la abastecida esto me genera para todas vale decir que este panel diplomático puede haber de dos tipos uno de los que son para los que generan online la energía o sea en todo momento hay una producción y otra es y que se puede medir constantemente y otras por ejemplo para instalaciones de biomasa etcétera pequeños calefactores de biomasa o cualquier tipo de instalación que no se puede hacer entonces ahí lo que hacemos es establecer un cáner o un panel que sepa el estático en la cual se puede la producir estimada para daño y ya está es un panel que se pone en plástico grabando etcétera metacrilato se le saca la foto y ya queda publicado lo que sepa vale para la formación de electricidad lo mismo que sean aisladas son obras de la red que sea autoconsumo por lo mismo que poníamos antes que con la idea de todo esto y que sean autoconsumo compartido pues lo mismo marcaremos igual alguna directriz adicional más sobre autoconsumo compartido pero de todo el momento no podemos decir nada más eso no está más que la sentencia del tribunal supremo que ante unas peticiones de Cataluña pues le dio la razón y pues ha quedado en que las comunidades tienen que establecer por su cuenta las cosas vale para ir eléctricas es decir que también se subvencionan pero va a ser un milagros de potencia pequeña menos de un milagros bueno vamos a ver hasta donde tenemos para subvencionar como mínimo hay que invertir mililitros mililitros parece sencilla pero bueno podría ser una monedilla que gana menos no es así disinio y generiría un poco por lo que seguíamos con la otra medida hasta un 10% de nuestro totalización también se acabaría luego en cuanto al código técnico de edificación sobre todo para las técnicas etc pues para lo que se desina para el cojo para la realización en fin de la acción etc pues se subvenciona todo lo que pase de lo que establece el código si es el código que tiene que ser en esta zona climática tanto de contribución pues es hasta ahí lo hagamos después si lo hagamos para la culpa hace claro lo mismo vamos a sacar una nota técnica en la cual decimos cómo se interpreta para cada lado los científicos diferentes tecnologías cuál es el coeficiente de rendimiento que tienen y a partir de ahí si son subvencionables o no son subvencionables bueno para el divulgativo como hemos dicho que nunca pase de 10 podría tener sondas contadores y demás pues para la medición de la energía bien lo que no es preferable pues lo que está dentro el código el código técnico salvo la parte proporcional a la potencia esta verdad que pase por encima de los científicos el mínimo el importe el 50% para todas las tecnologías a excepción de la de masa la de masa es el 30% o una cuantía máxima de 50.000 euros aquí se ha bajado pues porque en la experiencia del pasado era que bueno tenemos 300.000 y si salen dos o tres proyectos que hagan por puntuación pues la aplicación es que hagan los tres pueblos mejor bajar dar menos y intentar llegar a más pueblos por eso se ha producido este cambio luego veremos un poco ahora a través de la puntuación por tema del tema de la de masa bueno en vez de ver 100 puntos como máximo en el cual los primeros 50 se establecen también la siguiente si es una estación aislada 50 puntos si es para autoconsumo de tiempo 40 para autoconsumo compartido 10 puntos y para micro red eléctrica 20 puntos en este caso como decimos el máximo el autoconsumo compartido sería 10 puntos suman al autoconsumo o si si en principio este autoconsumo podría ser térmico y eléctrico pero en principio la tecnología se desarrolló ahora va por el tema eléctrico entonces podría ser que fuera autoconsumo pero el autoconsumo con un solo usuario con un general con un solo pero si encima es compartido podemos llegar a los 5 puntos en el caso que tengamos paramosos técnicos de la biomasa no podemos llegar a los 50 sino que podemos llegar a los 40 ¿cómo? pues si es biomasa con leña y astillas hasta 40 puntos si es con leña o astillas al elegir una y otra es un poquito menos de 25 puntos y en los dos casos se dan 10 puntos ¿vale? esto es porque se quiere promocionar de hecho hay varios proyectos en la zona bueno zona media hacia zona estella más que todo en los cuales pues ya se están fundando determinados locales de los agentes para la producción de la propia masa y el procesamiento de los mismos ya sabéis que la masa es rentable siempre y cuando haya una distancia menor de los 200 kilómetros desde la producción al consumo porque si no ya estás gastando tanta energía como la que te produce el transporte de la misma ¿vale? entonces bueno esta es una de las razones para un poco entre el sablo local etcétera con la cual se ha hecho esta aplicación bueno si tenemos almacenamiento de energía si el almacenamiento es sinólico es decir tenemos un bioposto de valor de la energía si el almacenamiento es pila de combustible pues haríamos 10 puntos si el almacenamiento es pila de combustible pues haríamos 5 puntos y no la pila de acceder y si ya tiene más de 3 que por 2 puntos que por 2 puntos es decir cuando ya viene bastante soltura haciendo instalaciones como este y en el tema de sostenibilidad diametal pues será 10 puntos siempre que se consiga ese contrato de 20% pero está explicado anteriormente a enseñar con más cosas pero este estaba del 39 de diciembre a 20 este es el arroz está en 2016 pues siempre si es el arroz y lo cambiamos ahora mismo no no pero esto es el arroz o sea que esto es el 21 de diciembre de 2018 aquí por ejemplo yo diría si colocamos placas sonales en un edificio municipal bueno si aún se podría tener un añadido del compartido si pusiéramos para más de un de un local ¿no? eso es aparte de es que como renovables no sé si la que más ha quedado excluida pero solamente quedarían las placas solares o quedarían otras o sea por tecnología si vas para uso térmico está claro que tiene que ser la la biomasa hombre ahora se está desarrollando la fototermia que es unas placas compuestas fotovoltaica por un lado y térmica por otro o sea la fotovoltaica se utiliza la energía para calentar eléctricamente un agua que circula en un panel solar también son un panel mixto digamos fotovoltaico y térmico que circula agua por aquí un líquido cable portador entonces bueno sería una tecnología que está desarrollando ya va mejorando y se puede plantear o la tecnología actual sería lo más rentable lo veo con el fotovoltaico está bajando mucho de presión y sigue bajando y sigue bajando es una tecnología segura bueno y no es caro o sea es bastante barata para qué y permite pues bueno el aprovechamiento de los de las tres superficies que tienen los ayuntamientos tenemos todas las terrazas todos los tejados o incluso son aves para nexos entonces bueno luego también ya os daremos otro día otra formación o más información sobre el tema de proyectos en los cuales puede ser cofinanciado el ayuntamiento que los ayuntamientos tienen mucho potencial a través de creación de una pequeña empresa o de participar en una cooperativa o lo que sea de buscar financiación para proyectos de energía renovables esta mañana he mostrado una sesión en la cual pues se ve como hay la posibilidad de poner consumir y decir yo quiero poner esto para mí quiero poner 20 milovatios de fotogloteca para acá pero hay horas de día y despedidos de vacaciones más que en todo consumo pero quiero hacer partícipe a la ciudadanía a la gente del pueblo de esto bueno pues acá hay muchas maneras de hacerlo una manera de poder financiar esto no solo por orientamiento sino por parte de gente del pueblo que puede que tenga algo de capital y diga voy a invertir algo que es para el pueblo para mí y encima yo también cojo energía para mí a precio más barato o sea beneficio de dos maneras una el monetario que va a tener energía más barata y por otro lado pues el digamos sentimental que ayuda al pueblo etcétera no una manera entonces es una manera que yo creo que se va a fastidiar ¿no? se pueden ver proyectos de ejemplo porque hay algunos que ya están desarrollados y bueno el invento tiene muchas fórmulas muchas veces es poner seis ejemplos en los cuales pues uno se da cuenta de cómo se ha desarrollado y tal os vuelvo a poner el ejemplo de la Ruy Brilla así queréis entrar Cataluña Ruy Brilla y ellos por ejemplo el inventamiento la ha hecho para que veáis una idea el inventamiento ha cogido y le ha puesto una directrolinera ¿qué es el sol? ya sabéis una especie de pérgola una pérgola arriba con fotovoltaica y abajo tres coches de una empresa del inventamiento una empresa municipal y ¿qué hacen ellos? lo que hacen es alquilar el coche pero no venden energía porque claro el reglamento aquí dice que no puedes vender energía entonces lo que venden son horas de utilización del coche ellos lo dan en cacao y la gente a veces va por internet oye el que quiere cogerme en la empresa principal dos horas viene a Barcelona le das el coche completo dos horas de uso a tanto cinco euros lo dejas aquí y tú vas a tirar el coche con energía siempre tú es tu problema para usar energía y tienes pues las fotovoltaicas aquí para esto y cuando no hay consumo pues para el inventamiento que no me tiene gasto y así hay muchas fórmulas bióximitario el mismo es que no sea el Rubín pero hay muchas formas que hay que aprender los están más avanzados vale yo estaba pensando en unas instalaciones de piscinas que puedes puede aprovechar la fotovoltaica para agua caliente y al mismo tiempo para el consumo de bombas lo que pasa es que claro no sé si va a haber posibilidad de acumular en algún momento esa la fotovoltaica en lo que es la producción eléctrica se puede acomodar se puede la tecnología va mejorando y se puede acumular se puede tener baterías encarece más al poner baterías encarece más la instalación ahora pues por ejemplo si pones fotovoltaica pues más o menos el vatio instalado dependiendo si son pequeñas son pequeñas pues valdrá un euro un euro y pico pero si son grandes instalaciones valen menos de un euro porque el vatio instalado si pones un kilovatio mil euros y entonces claro bueno sale bastante rentable y si ya pones 5 kilovatios pues si cuentes al ciclo en vez y 4.500 pongamos no va a bajar cuántos no es la potencia pues estos estudios que aquí se recogen como subvencionables son los que van a marcar un poco hay que ver en cada caso cuál es el perfil de consumo de cada evitamiento pues analizando cómo es el perfil de consumo es muy fácil ya diseñar cómo tiene la fuente de generación la tecnología y la potencia instalada y todo eso si pero para entrar a la bolsa en el verano ahí habría que hacerlo con zonas solares pero térmicas se pueden poner las zonas solares las dos una al lado de la otra ya está ¿qué pasa con esas? pues que las solares térmicas tienen que tener un poquito más cuidado con el mantenimiento si he comentado antes que muchas se iban a la varete era porque se ponían edificios hasta en distintas particulares y la gente se iba a vacaciones justo cuando más que lo hacía aquello vaporizaba y se aclamentaba a las instalaciones hace falta tener preparado un sistema para que evacúe el calor por ejemplo para entrar en una piscina o ponerle un ventilador para que fríe el agua que sería otro gaso autonómago etcétera o si no pues tener eso lo que decimos pues en instalaciones municipales pues para hacer un tanque con agua grande pues ahí almacenado para ducharse donde sea o para entrar en la piscina entonces estos estudios estos lo que hacen es decir si hay muchas producciones muchos ejemplos sería fácil buscar esto bueno ¿qué más se pide? pues lo mismo que comentaba antes la planificación de la entidad hasta 2020 está comentado ya está memoria lo que sería lo que se va a hacer pues lo hemos comentado ahora el presupuesto por conceptos y aquí es importante es que cuando se haga la edificación a quien va a hacer esto la ejecución se le diga oye si me vas a poner una caldera me vas a poner presupuesto caldera de masa 4879 que hay algunos que no son capaces de ponerlo entonces ese es el error ¿vale? porque si no luego trae problemas a la hora de que nosotros tenemos que cotejar y siempre para la intervención y decir ¿pero cómo es que vas a pagar la extracaldera si no para el concepto de caldera? entonces vamos a hacerlo desde el principio para no tener que echar a atrás una subvención ¿de acuerdo? y lo importante de la caldera es que hay que ir con el concepto de caldera paneles paneles tal tal ¿vale? siempre se para por lo que subencional y lo subencionable bueno el ayuntamiento tiene que hacer pues en el caso que impida algo relacionado con el código pues un certificado que ya cumple lo que cumple con esto ¿vale? Martín por el tema del código estamos hablando de edificios que han incluido reformas ¿no? si no claro y esto si no las pastillas que no tocan mal la rematriz no colocan las placas y esto me dice que no no esto no es el efecto bueno la ficha técnica de los elementos generadores sobre todo metas de técnica pero no voy a encontrar en el caso de que se haga con un problema de los servicios energéticos pues la copia del precontrato es decir esto puede quedar a la inversión un problema de los servicios energéticos es decir yo te voy a dar electricidad o algo caliente en los próximos años bueno pues copia el precontrato en el caso de que se haya hecho ayudas pues sabemos un modelo en el cual la vacancia es la declaración responsable de que se le haría recibido y no es el contrato de electricidad verde o un certificado que hay más que quiere decir que se lleva una gestión mediamente al acorde en el internet bueno y lo de igualdad lo que decíamos anteriormente es y está que se pone bien y después de conceder la ayuda pues habrá que poner las facturas impositivas de pago igual que decíamos anteriormente fotografías de la instalación de los eventos que lo componen pues para verificar que se ha hecho entonces para una cantidad de cierta carrera en la que vamos a visitar las instalaciones ¿vale? pero es obligatorio también que se hagan las fotos o se manden y todo esto ¿vale? y de todas las que son de generación eléctrica pues la de acta de cuesta de servicio es un registro ¿vale? si son de otro consumo pues el número de inscripción el registro administrativo etc. conforme el regreso y para la generación técnica pues el número de registro no siendo el regreso para la función de las potencias ¿vale? entonces a 30 kW va con proyecto de registro otra solo va con puesta en marcha y después por lo mismo que dijimos anteriormente en el siguiente pues un seguimiento de cómo va la comparativa de antes y después de que se hizo de la siguiente y también los datos de parte de la división etc. Tercera y última línea muy eléctrica bueno aquí vamos a hablar de los registros específicos que en ese caso pues había estaba el tema de la competencia en redes diarias pero no se va a quitar se ha quitado ya gastos subvencionables como de siempre el importe de la subvención los criterios de cómo se valora la documentación para solicitar y para justificar y luego las obligaciones específicas y las beneficios pasamos al primero ya hemos quitado los títulos específicos porque son la competencia que estaba muestra en la primera presentación y en los hospitales ya no existe la subvencionable es pues la primera parte los medios de transporte que pueden ser los vehículos turismos fotomonedas fotomotores bicicletas etcétera y por otro lado la otra estructura de recarga en ese caso pues se recoge el modo 2 modo 3 modo 4 que cumplen unas selecciones técnicas complementarias es la 52 sobre esto todos los instaladores las conocen perfectamente pero bueno en ese caso no está mal en el orden en la sala que se cumpla bien aquí se hacía una especificación de qué es cada vehículo de esto pues si se decide comprar estos vehículos no tenéis que solicitarlo en la documentación técnica ellos os dicen qué tipo qué clase es etcétera o sea esto no hay problema de hecho incluso cuando se hacen inversiones a cualquier partícula con cualquier partícula de compra pues también le dan y con estos certificados directamente van a hacer la carta en la renta y le des cuenta los pasamos los vehículos M1 M1 los siguientes también los pasamos simplemente es decir pues cómo están caracterizados de una manera genérica ¿vale? ya veis el tema de las categorías L los ciclomotores y demás lo que hablan es la velocidad y la potencia que tienen cada modelo de ellos pasaremos a los requisitos o sea exclusivamente lejos aunque en la deducción en la deducción sí en la deducción para personas en IRPF los coches híbridos enchufables se dan un 5% de deducción ¿vale? bien en las bicis pues bueno lo que tengamos es cierto la autonomía mínima para los coches la autonomía mínima de 17.5 metros y la autonomía mínima de 17.194 para los coches además de esto cuando se ponga y parece una recarga pues que estén aparcamientos y asignamientos públicos permanentes que el vehículo está rotulado con algo tipo posculabilidad de gobierno en la barra en forma tubilingüe y que ponga eléctrico a circuación aquí decidos que durante estamos trabajando un poco en cómo tiene que ser esto fijaros una de las tendencias que ha habido hasta ahora ha sido que como la medida 1 en el bravo se reducía la potencia pues aprovechar esa potencia excesiva contratada para poner recarga de vehículo pero estamos ahí hablando con las convenios distribuidoras y no parece ser por una paliva aunque no es concluyente que sea lo mejor pero sí se puede hacer colgar la recarga de vehículo de cualquier otro de los circuitos del ayuntamiento el ayuntamiento tiene uno de alumbrado o varios de alumbrado pero también tiene de cuadro otros circuitos los niños que tengamos dentro del alumbrado interior o cualquier otro circuito ¿de acuerdo? entonces de ahí sí se puede hacer lo que sería el ideal pues coger aquí si esto fue el ayuntamiento sacar una toma y ponerlo en la pared exterior donde queramos pues una sección de recarga o por el sitio próximo ¿vale? también se pone se puede poner incluso pues en las farolas o al integrarlo en el boquillero público bancos o donde queramos ¿vale? pero va a ser posible que sea en el circuito que no sea de alumbrado ¿vale? porque el alumbrado es un circuito ininterruptible entonces o no sé cómo se llama estrictamente necesario o no sé cómo se llama entonces no se puede cortar aunque no se pague entonces lo que me interesa decir es que metemos muchos consumos de ahí de algo que no van a cortar de ninguna manera que lo paguemos entonces por eso estamos ahí en ese en ese ¿de acuerdo? bien los requisitos cumplir los arreglamentos se les pone este mi clase de ICC de T2 sobre todo ICC pues son abarcamientos de centros públicos una manera de promocionar más esto si las entidades locales decimos yo no tengo coche voy a poner un punto de recarga me conviene en principio lo ideal sería que se pusiera las dos cosas a la vez un punto de recarga y se adquisiera se adquiriera un vehículo eléctrico pues para para servicios municipales o limpieza o lo que se tenga ¿no? y el punto de recarga ponerlo para recargar esos coches pero también podría ser poner un punto de recarga y el Ayuntamiento pues no vende la electricidad porque no puede venderla y lo deja pues a disposición de los trabajadores que puede que alguno de ellos tenga su coche eléctrico y lo enchufe aquí o que el médico o el profesor o el que venga pues oye el coche eléctrico recarga ¿vale? esto también es una medida realmente de promoción para el turismo apoyo pues a la gente que viene a restaurantes y que tiene que hacer bueno que igual no va directamente a una caja de ingresos o salidas pero sí pues hay otra manera de poder valorar ¿no? bien entonces sería estacionamientos públicos en la vía pública bueno que esto es obligatorio de que se existen unas recargas y la energía suministrada ¿para qué? pues como estamos dentro del desarrollo de un plan energético lo que se quiere hacer es un mapa de Navarra en el cual aparezcan los puntos de recarga si la gente va a viajar tiene que saber dónde puede recargar sus coches si le encargas tiene el punto de carga y también sabemos cómo son las utilizaciones los mismos la energía gastaria para tomar medidas a posteriori la acumulación ya está otra vez expuesta así que ya nos lo metimos entonces estamos el 30% para los medios de transporte con unos límites máximos que son las que aparecen aquí para vehículos de categoría R y N 32.000 para categoría L pues 5 10 y 15.000 con esas clasificaciones que tenemos ahí para bicicletas hasta 1.500 esto es el máximo que podemos dar y para la infraestructura de la red de la telecarga el 60% con los máximos de un modo 2.000 para otra 2.000 para otra 3.000 y 5.000 en bicicletas el año pasado eran un 15% esta pasada a 1.500 euros pero no hay un sope porcentaje no, no está el 30% en este caso perdón el 30 con el torre de 15 al 30 o sea en todas las categorías el torre sí es coste elegible es decir podemos comprar un coche buenísimo pero vamos a dar el 30% y si supera el 32.000 no ya no vamos más si por lo que sea el 30% se queda en 29.000 pues damos los 29.000 pero la quinta falla compró lo que pasa compró una vez entonces nos compramos 6 acá para los trabajadores de otra barra y necesitamos los conductos entonces Martín según lo has dicho antes si el año pasado había solicitado este año no puede así que comienza ¿no? no, no quien había solicitado subvenciones eso es lo que he sentido para el tema de para el tema de igualdad cuando dábamos un incremento por el tema de hacer planes de igualdad o actuaciones de igualdad los que hicieron que el año pasado que el año pasado se beneficiar no se van a beneficiar de sí únicamente en ese aspecto solo en el aspecto ese de de ese 5% también al momento si tiene una instalación tiene 2% sí eso ya lo vamos a ver enseguida ahora en cuanto le damos la implantación pues eso damos si se va a implantar nuevo en digamos en este pueblo pues damos a 50 puntos por la tipología tenemos otros puntos de recarga 10 puntos que pueden ser si es de modo 4 10 puntos si es de modo 3 5 y si no pues modo 2 que es la potencia más baja pues damos 0 puntos si se ponen arreglamentos o estacionamientos públicos pues lista de integrado el mobiliario por ejemplo las farolas pues damos 15 puntos entonces es una propuesta que puede ser rentable o no pero pongamos que el alentamiento tiene una farola justo aquí al lado lo integramos con muchos países que se está integrando justo pues la que carga un montón de farolas se la cera y las farolas tienen un punto en la carga entonces es una manera de aprovechar las infraestructuras que existen ¿vale? y por la sostenibilidad medioambiental pues eso se da si tenemos el certificado de plantar la gestión medioambiental 5 puntos si tenemos la electricidad de vernet hay también el dato es 2018 5 puntos ¿vale? y si además la instalación se ejecuta monitorizada o tremeya que es decir que online uno a través del ordenador puede ver cómo está a través de una web pues mejor porque ayuda a que la gente se lance a la carretera con mayor garantía con los vehículos eléctricos ahí me he comentado por ejemplo el de Cumbere que tiene la vía de plaza aguda etc pues están plantándose y ponen un punto en recarga para bicis eléctricas por ejemplo a pesar que hay gente que viene desde la otra esquina del Vida Soa desde Irún pongamos no sé hasta allá hasta Pamplona pues igual se pone una bici eléctrica que pueda recargar porque tiene autonomía entre 40 y 50 kilómetros pues igual le ayuda a la gente a la zona bueno entonces se pide como antes la ratificación de adaptaciones de la entidad local la documentación se le da la certificación que se dispone anteriormente en algo de esto porque sabemos que se está juntos por ello si tenemos un coche o vehículo que sea con la ficha técnica hay que tener el presupuesto incluyendo la regulación del vehículo lo que habrá que hacer es la regulación del mismo si está el punto de recarga vamos la implantación la ponera de implantación el presupuesto la ubicación las coordenadas se da por lo mismo que en las webs se presentan las coordenadas UTM pues un punto de marcas al tontón y llévame a este sitio entonces ya te llevaré a punto de carga bueno los servicios energéticos copia de recortrato en el caso que existiera con servicios energéticos en el caso de la edición del certificado además pues el certificado que existe así la declaración responsable con el poder que vamos a nosotros y el tema de la crueldad en el caso que sea y ya pues con esto le daría la justificación al posterior que es las facturas justificantes después las fotografías y elementos que lo componen el registro de la instalación conformar la normativa y la acreditación de la discusión realizada esto se puede hacer a través de la web de la entidad local o en el tablón de anuncios si no se tiene en web y luego pues a los dos años de seguimiento siempre por memoria de los estados de la regla respectiva desde la regla suministrada y luego pues también como se ha hecho la difusión de los vecinos y público general con el tablón la web un mando y que las y que las entidades locales nos lo pongan a disposición de los empleados para el uso virtual y provincial y ya con todo esto vamos a acabar vamos a acabar lo que no habéis comentado es que entidades locales entraremos todas 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 una entidad local un consejo un ayuntamiento una comunidad son entidades locales el año pasado no había un espacio tiene un carácter de locales algo mismo las acciones que tengan si pues tienen hemos quitado la alimentación porque ya lo hemos acotado a través de de cada una de las líneas en principio en promulgatorias de años anteriores se venía en cuanto un poco el tema de la población etc pues un poco para orientar más hacia las pequeñas pero bueno ya ha pasado ese periodo y ahora vamos a decir que si compitamos por lo bueno voy a dejar unas tarjetas por si acaso si queréis y os cualquier duda pues desagradnos un correo y si tenéis alguna cuestión pues nada intentaré contestaros por respetar has comentado que los dos porcentajes que ha citado es el siguiente si se sumaban las medidas ¿cómo se aumenta? si tenéis dos medidas te damos el 5% a ese caro por este caso te damos el 10% entonces lo que hacemos es cuando llegan las solicitudes hacemos la valoración medida a medida y luego decimos ah este ya no tendré 2 o tu contingente tengo computación y le subimos entonces la valoración es disponible baja se motiva o se temía más a los que hacen más cosas ¿los cuadros eléctricos del alumbrado público son suminierables? ¿los cuadros eléctricos? hombre es la renovación del alumbrado entonces en principio lo que estamos haciendo sería obra civil necesaria para esto damos para el proyecto hombre la auditoría tiene que decir pero en principio es la renovación del alumbrado si el cuadro puede que la auditoría te diga que tengas que cambiar el cuadro pero en principio se entiende que el cuadro no es objeto de eso pero bueno si la auditoría dice que se puede hacer la inversión pues bueno porque por rentabilidad es ingresable pues bueno lo estudiaremos pero en principio no entra Martín el año pasado por ejemplo este año hay 600.000 euros para lo que es alumbrar y demás el año pasado lo que había se cumplió todo se repartió todo o sobra o sea yo es que tengo la más de la seguridad de que no nos va a llegar si lo pedimos porque tiene pocos años y esas cosas entonces lo que no me gustaría es arreglarnos y quedarnos pues con la vuelta pues te voy a comentar este año si le ha diseñado esta convocatoria se ha perfeccionado esta convocatoria en base a los resultados de los años anteriores el año anterior sobre todo y la experiencia que es lo que dice que en el tema de la relación de alumbrado hubo muchas más peticiones de dinero disponible en teoría había pues un millón y se dividió por un millón de los asientos pero la mayoría estaba en la bolsa de alumbrado la bolsa de alumbrado porque no son proyectos muy golosos que tienen una conexión rápida etc entonces ha pasado por otro lado parece lógico pues lo que no debería pasar que es que se hace una concesión o sea se hace digamos una primera adjudicación y esa adjudicación trae una relación que cometían pues no sé si 145 pueblos por ejemplo y resulta que pues no me acuerdo los números como eran pero como es que a 30 les llegaba claro los otros al no verse la lista pues ya decir ya prácticamente seguro que no me voy a conseguir el dinero pero luego ahí como es el día a día pues alguna entidad dice pues yo renuncio o no es lo que esperaba o ha pasado otra cosa o ha pasado la inversión entonces va pasando los siguientes eso ha pasado varias veces por renuncias etc hemos llegado a los siguientes y estarán pero claro creo que eso es lo que eso viene conforme va pasando el tiempo entonces claro el periodo de ejecución de instalaciones e inversiones pues se va reduciendo y siempre tenemos el tope el 31 de octubre entonces pues algo del dinero se queda sin poder ejecutar por esa razón pues porque a mí no renuncias o porque finalmente no se ha justificado adecuadamente y te sobra el dinero o sea no es que sobra o sea no se puede pagar no se puede pagar porque no cumple lo establecido pero bueno el año pasado hubo muchas solicitudes si habiendo también más dinero que estén el mismo has dicho un millón y estamos solo los 600.000 no dices solo el tema nombrado solo nombrado si yo te explico porque si en una bolsa no se gasta todo de la mano le pases gastar se puede pasar o sea que en principio le damos la validez del millón le pasaba un millón 20.000 y este año es un millón pero renovables no se quedaron sin la publicidad no o sea sobró dinero en renovables y en movilidad eléctrica entonces eso pasó a un lado y este año pues no sé veremos lo que pasa y las soluciones están efectivas en el 2018 claro lo que se quiere hacer es efectivamente para cerrar el presupuesto tiene que ser efectivo por eso decimos todo justificado y pago a 31 de octubre entonces nosotros ya tenemos SMS para hacer ya los que son los abonos porque tenemos que cerrar el presupuesto a principio de diciembre entonces tiene que estar todo pagado para entonces luego pues por una razón se podría ir alargando en alguna cosa pero en principio el objetivo es que todo a principio de pago entonces bueno ya aprovecho para decir sobre una cosa que para nosotros nos parece vital no solo el lanzarse a hacer este tipo de proyectos sin miedo o sea sabiendo por ejemplo el tema del alumbrado y tal la renovación que es muy interesante sino que desde la sección vamos a estar muy encima en el tema de los trámites a través de los agentes de desarrollo local que nos apoyan como Esther pues vamos a estar muy encima que venga a conseguir estos proyectos a animar a hacer las inversiones a hacer las actuaciones etc. para que una vez que se ha avanzado se ejecuten y no se que hagan esos errores graves de hacer algo a dejarlo a medias no tener subvención y bueno o sea hacía el peor que antes ¿no? haremos también alguna pasión formativa de sensibilización antes del final de curso antes del final de año y bueno pues eso para que tenéis ya sabéis que nos tenéis ahí y lo que podamos pues meditaremos gracias por ustedes a ti gracias muchas gracias Gracias.